A mi como me va, pues no me va muy bien, rico en soledad, cuando llegara mi día de suerte, a mi como me va, pues no me va muy bien, rico en soledad, quiero camino en contrario, a mi como me va, pues no me va muy bien, rico en soledad, cuando llegara mi día de suerte, a mi como me va, pues no me va muy bien, rico en soledad, cuando llegara mi día de suerte, a mi como me va a ser dolor, pero demoré, ven y sápame, sin ti el mapa del amor, lo dice en el corazón. Buscando a alguien que me ame, que diga que me quiere Es bien difícil cuando no hay alguien que te consuele Buscando a alguien que me ame, que diga que me quiere Es bien difícil cuando no hay alguien que te consuele Porque la vida es un amor ideal, buena pinta Esta vez sí que no voy a fallar, no voy a descansar Hasta tenerla en mis brazos, sé que ese día llegará Vivo esperando el momento especial, sé que voy a encontrar Una mujer que sepa a mí, que me llene de caricias, de besos Del mundo y todo eso, pues estoy cansado de sufrir Esperando el momento especial, sé que voy a encontrar Una mujer que sepa a mí, que me llene de caricias, de besos Del mundo y todo eso, pues estoy cansado de sufrir Buenas y vacío, yo con la soledad que no me tiene Casi todo me llevo, pero por ti yo sé que no me detiene Haré lo que me conviene, la soledad me mantiene A mí cómo me va, pues no me va muy bien Rico en soledad, cuando llegará mi día de suerte A mí cómo me va, pues no me va muy bien Rico en soledad, cuando llegará mi día de suerte Pertido por el mundo Buscando a alguien que me ame, que diga que me quiere Pertido por el mundo Es bien difícil cuando no hay alguien que te consuele Pertido por el mundo Buscando a alguien que me ame, que diga que me quiere Pertido por el mundo Es bien difícil cuando no hay alguien que te consuele D.Y. Mundial, Prestige, la Z y la L Los de la NASA, Musicolo, One Man Pinal Records, Cartel Controlando el Business